Sí, sí, la verdad es que fue un desagüe enorme porque no habíamos hecho una buena primera parte y creo que el segundo tiempo se notó el cambio de actitud, lo que se charló en el entretiempo y bueno, cómo afrontamos esa segunda mitad, así que creo que estamos muy satisfechos por el partido que hemos hecho. Sí, bueno, ajustamos un poco el sistema también, pasamos a jugar con línea de 4 atrás, creo que la entrada de Vicente fue fundamental porque nos dio mucho equilibrio en la mitad de campo con su presencia, bueno, fue también muy importante en los goles porque en el primer gol, el mío, él cabecea y hace el segundo gol, entonces bueno, eso te marca que es un jugador muy importante, muy valioso para nosotros y que a partir de ahí nosotros nos empezamos a adueñar de la pelota, empezamos a ganar espacio, a ganar terreno y prácticamente Betis, salvo el tiro libre de final, no nos complicó, así que hicimos una gran segunda parte y bueno, nos llevamos el partido. Bueno, sí, la verdad es que una alegría, una alegría porque más que nada sirvieron para que el equipo pueda ganar y bueno, creo que también la gente debe estar feliz por haberle ganado en nuestra casa y haberle ganado acá también, así que para que ellos disfruten de esto. Sí, bueno, a mí que me toca venir de Argentina, la liga nuestra ya hace varios años que se juega de esta manera sin público visitante, entonces para mí era como un poco normal vivir esto, jugar un clásico y con toda gente del equipo rival, así que bueno, ojalá que se pueda solucionar para el siguiente partido y pueda venir gente de Sevilla. Sí, sí, obvio que la miramos siempre, era una ilusión para nosotros poder ganar este partido, sabíamos que más allá de que Real Madrid tiene dos partidos menos, hoy nos vemos en la cima y para nosotros es un sueño, así que bueno, hay que seguir trabajando porque esto es largo, esto continúa y va a ser muy difícil.